Pasajeros del vuelo 771 de la empresa aérea Magnicharters apenas y contaron lo que le sucedió minutos después de despegar su avión del aeropuerto internacional de Cancún cuando comenzó a incendiarse uno de los motores. En exclusiva, Canal 10 tuvo acceso a un video donde se muestra cuando los pasajeros caen en nerviosismo al momento de que se enteraron de que se incendiaba una de las partes de la aeronave. Uno de los pasajeros grabó con un teléfono el momento de lo que sucedía. El momento es que voy viendo la ala y viendo el paisaje, explota, digo, hace dos explosiones fuertes con fuego y me llama mucho la atención, o sea, y le llamo a la aeromoza muy alarmado y me dice la aeromoza que no se preocupe que es el tren de aterrizaje. Le dije, no es posible, o sea, esto no es común. Se hizo, le hablé a otros pasajeros y bueno, ella se movió con el capitán y de momento empezaron a planear rumbo al mar y estaban muy cerca del mar. Yo pensé que iban a acuatizar, le llaman, ¿no? Estábamos con ese temor, yo tenía ese temor. De momento el capitán nos anunció que estaba regresando para ver si había alguna falla. Al aterrizar el avión obviamente aterriza y empieza a vibrar, al ir aterrizando, ir en pista empieza a vibrar muy fuerte, pero muy intenso, que por dentro se empiezan a desprender algunas partes del avión de arriba. Y vaya, eso te alarma porque dices, bueno, ojalá y Dios quiera no pase nada. Este mismo pasajero quien omitió su nombre manifestó que ya en tierra no fueron asistidos, como si no hubiera pasado nada, explicó. No, en lo más mínimo, o sea, cuando llega para el avión el capitán dice que efectivamente se había tronado un motor en vuelo, que por ese motivo nos habíamos regresado y que habíamos planeado y bajado con un solo motor. Mucha gente se asustó y realmente es preocupante, pero bajas, mucha gente no se dio cuenta. Lo que nos dimos cuenta son los que veníamos en el área de donde están las turbinas, del área de las ventanas. Posterior aquí viene el vía cruces porque no te resuelven nada. Mucha gente no tiene dinero para continuar su vuelo a México y te dicen que no pueden hacerte ni reembolsos, que te van a dar otro boleto y ya le tienen a la gente esperando en el área de salida como una hora y media o más tiempo. Bueno, oiga, ¿y si le reembolsaron, le cambiaron el boleto a usted? No, nada. Otros pasajeros levemente nerviosos hablaron sobre el percance de esta mañana. Los motores, no, por dentro no, solo donde estaban los motores. ¿Qué les dijeron a ustedes? Pues nos dijeron que teníamos que regresar el avión forzadamente porque ya los motores del lado izquierdo no estaban trabajando. Sí, me dio mucho miedo, sí. ¿Iban de viaje a dónde? Iban del DF. ¿El DF? Sí. ¿De regreso o de visita nada más? No, de trabajo. De trabajo, sí. ¿Iban aquí ustedes, en Cancún? No, en Valladolid. Las autoridades minimizaron los hechos, pero de lo que no hay duda es que los pasajeros vivieron momentos de tensión. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.